Hola, soy Floribeth y en esta ocasión les voy a mostrar cómo reutilizar estas tapas plásticas de las toallitas de bebé. Es algo fácil de hacer y lo más importante es que estaremos ayudando al medio ambiente. Los dejo con los materiales. Necesitaremos las tapas de las toallitas. Yo tengo de diferentes estilos, pero en esta ocasión utilizaré las cuadraditas. Necesitaremos dos cajas. Ahí les voy a mostrar el paso a paso. También reutilizaré papel de regalos. Tijeras, cúter, pistola de silicón, lápiz. Lo primero que haré es que pondré una tabla porque mi mesa es de vidrio y con mi pistola de calor voy a calentar para así poder quitar la etiqueta. Si tú no tienes, no hay problema. Lo puedes hacer con un secador de cabello y si no, simplemente lo quitas con cuidado. De esa forma le quitaremos a las que vamos a necesitar. Yo tomé una caja de cartón grande y la desarmé para armar esta cajita que les voy a mostrar cómo la hice. Tejo con el paso a paso. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Tejo con el paso a paso. 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 Recuerda que me puedes encontrar en facebook y en instagram como creaciones angel ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. ¡Gracias! 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 Así que lo que puedes imaginar, lo puedes coalescrear. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones Chukote library Gracias.